Vamos a, el público dominicano ya está en el mercado y no voy a venir a hablar, aquí está la voz, aquí siempre, aquí siempre, que llegue a salir para acá sobre, vamos a salir a la ocasión, vamos a salir a la ocasión, vamos a salir a la ocasión. Vamos a salir a la ocasión, 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 vamos a salir a la ocasión ¡Ajusa el sur y me sigue la luz del rojo! ¡Conta esta dominación y todo! ¡Me dejo como placer, hermano! ¡Puco! ¡Puco! ¡Me pique atención! ¡Se nos afirre como el Señor! ¡Ajúdame tu fuego! ¡Puco! ¡Hacé en el centro! ¡Es un recibe a tu corazón! ¡No te pique 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 a tu corazón! ¡Lo agradezco! ¡No te pique a tu corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!